¡Suscríbete al canal! Y a bailar la música High Energy A poquitos pero todavía no entramos en calor, la noche es bastante, bastante joven Así que pues vamos, vamos a empezar a calentarla ya como debe de ser Ya escuchamos por ahí el primer set de nuestro amigo Víctor Herrera DJ Vamos a presentarles nada más y nada menos que a un gran amigo esta noche Él es Charlie DJ pero antes, antes queremos mencionar que también por ahí tenemos un invitado sorpresa Ya tenemos la presencia del señor Rubén Reynoso que esta noche se va a echar el palomazo Nada más y nada menos pues para que vean cómo es esto de la música High Energy al estilo del señor Rubén Reynoso Así que pues también estamos de fiesta, estamos celebrando el segundo aniversario de la nueva tecnología Y vamos a regalarles tres discos compactos por ahí de la música High Energy super especial de aniversario Para las tres, tres primeras chicas que vengan al escenario rápidamente Tres chicas al escenario para recibir el compacto de aniversario de la nueva tecnología Roystop Así que rápidamente tres chicas al escenario Bien pues vamos a dar inicio ya con el set de nuestro amigo, de nuestro compadre Charlie DJ Que pues tiene algo bastante bueno para todos ustedes amantes de la música High Energy Por ahí ya tenemos el cartel que poco a poco se va completando Ya está nuestro amigo Saul Leiden por ahí Así que pues vamos a dar inicio ya con el segundo set de esta noche Esto es la nueva tecnología Roystop, control de audio, Charlie, Charlie DJ La mejor música online para ti Baila, 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 baila Charlie DJ Charlie DJ High Energy Virtual Radio Yeah, vamos a ver ahora si como suena esto, como dice Fuerte Tu, 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 tu Tu, 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 tu Won't you tell me what you want? Won't you tell me all the things I want to hear? Lying next to me. Please. Can we take another chance? Can we make another try to get it right? Baby, can't you see? Don't you think that when we're here together, everything is alright? I could sink into your home forever. Can we make it through this fight? Hold me, hold me. Please don't scold me tonight. I'll hold your body next to mine. Hold me, hold me. Please don't scold me tonight. I'll hold your body next to mine. Now, when I look into your eyes, I can see the fire burning deep inside. It's what you do to me. And here, in the heat of our desire, say the words and I'll be yours forever. Oh, do it all to me. Don't you think that when we get together, everything is so fine? You and me, the two of us forever. Can we make it through this fight? Hold me, hold me. Please don't scold me tonight. I'll hold your body next to mine. Hold me, hold me. Please don't scold me tonight. Hold me, hold me. Please don't scold me tonight. I'll hold your body next to mine. I can take you higher. Desire, desire. I can take your soul on fire. Desire, desire. Desire, desire. Desire, desire. Desire, desire. Desire, desire. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Segundo aniversario. La nueva tecnología. ROYSTON Loves. Startnysizado. FAZNizante YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!